La historia de una obsesión con matices lorquianos llega a escena. Hace algunos años, la compañía mexicana Traxna Producciones decidió adentrarse en la obra teatral de Federico García Lorca, con el deseo de seguir profundizando en el universo simbólico de un autor que no pierde vigencia. Este viaje, que inició con el montaje de La Casa de Bernarda Alba, llevará a la agrupación a revisar minuciosamente la llamada trilogía lorquiana. Siempre tiene algo que nos otorga mucho más allá de lo que podemos encontrar al principio de sus letras, rascamos y siempre hay mucho simbolismo, es una literatura realmente suculenta a la hora de disfrutarla. Actualmente, la compañía se encuentra presentando en el Instituto Cultural Helénico el poema trágico Yerma, una obra que el propio autor granadino definió como la historia de una obsesión y la imagen de la fecundidad castigada a la esterilidad. Yerma es la historia de una mujer joven, recién casada, con la esperanza y la ilusión de ser madre, la cual se ve cada vez más opacada por su esposo, Juan, que no comparte la ilusión y que no comparte muchos gustos con ella. Una mujer que no logra ser madre y un marido que se niega a satisfacerla urde en la trama de esta obra, cuyo tema principal pareciera ser la pugna del instinto frente a la represión, pero también la imposición social de la maternidad. Estamos los días viernes y domingos en el aula magna del Instituto Cultural Helénico y los boletos los tenemos en dos plataformas, que es boletopolis.com y cartelera de teatro. Ahí pueden adquirir o en las taquillas del teatro dos horas antes de cada función. Con información de César Echameléndez para Noticias 22.